La sonrisa se me borró Desde entonces ya no volví a ser el mismo Escuchando tu voz, susurrándome Al oído todas las cosas malas que pienso yo La sonrisa se me borró Desde entonces ya no volví a ser el mismo Escuchando tu voz, susurrándome Al oído todas las cosas malas que pienso yo Ya lo ves, estoy pensándote Alejándome de ti por lo que pueda pasar Reencarnándome en un ser divino Y regresar a aquel punto en el que estábamos bien Chico flaco, comido por la angustia Estaba jodido pero no te diste cuenta Y ahora qué, en qué piensas En salir corriendo y no mirar pa' atrás Y ahora qué, sigo frecuentando Los sitios que pisábamos en nuestro barrio Que respiro humo insano Y a veces te recuerdo para hacerme daño Aún recuerdo cuando me tendía la mano Para que juntos tocasemos el cielo Para explicarle al mundo entero Que lo nuestro era algo mágico Que lo nuestro era algo mágico La sonrisa se me borró Desde entonces ya no volví a ser el mismo Escuchando tu voz, susurrándome Al oído todas las cosas malas que pienso yo La sonrisa se me borró Desde entonces ya no volví a ser el mismo Escuchando tu voz, susurrándome Al oído todas las cosas malas que pienso yo Todas las cosas malas que pienso yo Dos, siete, otra, puta tribuja Gracias por ver el video.